Juanito y Lupita Los niños queremos saber Los niños queremos saber Avanza patrulla, 3, acción Chale hija, apúrate No está cerrado hijo No está cerrado Tiene que acompañarnos La señorita que se va a pedir Yo no hice nada Oye, oye Cállate, disciplina hija Chequen esta pregunta Los niños queremos saber Niños del dicho, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Julio Manino ¿Cómo estás Julio? Muy bien, ¿tú qué anda? Muy bien, oye Esta escena de acción que acabamos de ver Está muy impresionante Platícanos, ¿qué está pasando? Oye, pues fue una escena Donde se llevan a Arturo Que es mi personaje Por andar de mal lechón En la vida No hay que ser travesuras Ni andar haciendo cosas malas Porque todo tiene un precio Exactamente En esta ocasión La escena pues era Actuada familia del dicho Niños del dicho No te llevaron No te lastimaron No pasó nada Todo fue actuado Todo fue ficción Todo fue actuado para el programa Exactamente Oye, ¿y por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer malo Tu personaje en este capítulo? Fíjate que es Arturo Lo que trata de hacer Es robarse una cantidad de dinero De un muchacho De su castro Y eso está mal Niños del dicho Eso está mal Así es ¿Por qué está mal? Cuéntanos ¿Por qué está mal? Porque bueno Hay que trabajar Hay que trabajar Y ganarse el dinero El pan De todos los días Honradamente Eso es muy importante En la vida Hay que ser muy honrado Este personaje Arturo El que vieron Que lo llevaba la policía Es muy ambicioso Y quería ganar dinero fácil Y en la vida no es así Así no No, así no Exactamente El dinero mal habido Siempre lleva a malas consecuencias A malas consecuencias Y además Niños del dicho Qué bonito es sentir Poder gastar dinero Que tú te ganaste Claro Con el sudor de tu frente Obviamente Exactamente Con tu esfuerzo Que es muy válido Y es padrísimo Algún día ustedes lo sabrán Cuando les toque trabajar Exactamente Niños del dicho Los queremos mucho Pórtense bien por favor Y los niños queremos saber Con Julio Marino Chao Gracias Ahora Ya entendemos mejor Chao 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 Chao